Bienvenidos a esta edición de noticias causa consternación, un intento de feminicidio en la ciudad de Santa Cruz que fue frustrado por una niña de tan solo 10 años que intervino en el momento en el que su padre agredía a su madre y a su expareja la atacó salvajemente, incluso ya tenía una fosa cavada para esconder allí el cadáver el grito desesperado de la pequeña junto al auxilio de los vecinos, evitaron el desenlace fatal la víctima se encuentra ahora en unidad de terapia intensiva luchando por su vida mientras que el sujeto que intentó asesinarla está detenido a la espera de una audiencia de medidas cautelares una vez más un episodio como estos pone al descubierto el índice de violencia contra la mujer y las acciones que no vienen de las autoridades sino a veces de la misma familia y de los niños que son los testigos de estas brutalidades que existen en muchos de los hogares del país vamos a comenzar a informar y lo hacemos hablando acerca de temas relacionados con la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo en una carrera que prometía más de 77 postulantes finalmente se informa de que son casi una quincena de postulantes los que han llegado a la recta final de entrevistas el presidente de la comisión mixta de constitución al senador Rubén Gutiérrez ha informado hoy lunes que son 16 los únicos que han logrado llegar ya a esta fase hoy en horas de la tarde se espera que comience la fase de entrevistas serán tres preguntas y diez minutos para la exposición de cada uno de los postulantes a primera hora a las nueve de la mañana estamos iniciando con el primer postulante para celebrar las entrevistas en la primera jornada vamos a recibir en este caso ocho postulantes en la segunda ocho postulantes y con eso estaríamos completando la fase de las entrevistas de los 16 postulantes que han llegado hasta esta etapa de las entrevistas tres preguntas más diez minutos de exposición con eso ellos han cumplido además de corroborar el uso del idioma originario con eso ellos han cumplido nosotros evaluamos en base a cuatro criterios excelente, bueno, regular e insuficiente ese mismo procedimiento se va a repetir para cada uno de los postulantes vamos a adelantar algo pero mañana estaríamos conformando el banco de preguntas del cual estaríamos aplicando a cada uno de los postulantes intenso movimiento es el que hay en la asamblea legislativa plurinacional a propósito de la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo entre tanto en el ámbito económico la central obrera boliviana continúa en negociando con el gobierno un pliego petitorio que tiene como uno de los puntos más álgidos la demanda de incremento salarial para la presente gestión estas eran las imágenes de la reunión que se registraba la mañana de hoy lunes entre autoridades del ministerio de economía y mineros, fabriles y otros sectores de la central obrera boliviana que están tratando de persuadir al gobierno que dé luz verde al pedido del 10 y el 7% de incremento salarial ese es el planteamiento que llevan los obreros y que esperan tenga el apoyo del gobierno mientras que también hay expectativa por otro encuentro que se desarrollará en horas de la tarde cuando sea el turno de la confederación de empresarios privados de Bolivia quienes también quieren exponer sus argumentos del por qué este año debería congelarse el incremento salarial tomando en cuenta no sólo la situación de pospandemia sino también la guerra entre Ucrania y Rusia que ha golpeado duramente a los sectores productivos los precios internacionales de los granos está por los cielos y los empresarios intentarán hoy en horas de la tarde también persuadir al gobierno para que congele este año el incremento salarial los indicadores que queremos mostrarles en relación a la política salarial no hemos hablado del déficit eso ya lo han visto con el viceministro no hemos hablado de la deuda ni de las cargas que es para los distintos agentes esto está relacionado estrictamente a la política salarial y podríamos ir a en el impacto en términos de lo que vendría a ser la propuesta que ustedes están en términos de balance general del SPNF tenemos un porcentaje del PIB y ya una parte histórica que en el 2016 salgan menos 7,2 en el 2017 menos 7,8 o sea el acceso de los gastos o ingresos ¿qué dicen los fabriles a propósito de la reunión marcada para esta tarde entre el gobierno y la confederación de empresarios de Bolivia? el dirigente de los fabriles ha dicho que están en la espera de que finalmente los privados puedan ceder al pedido del sector obrero para el incremento salarial ha dicho que además no pueden de la noche a la mañana dice los empresarios decir que ahora son pobres cuando se registrarían grandes ganancias por concepto de exportaciones en los últimos meses espero que la reunión que tengan el día de hoy con los empresarios privados sea para entablar que el empresario sí está de acuerdo con un incremento salarial porque los trabajadores no vamos a declinar estamos con la misma posición de que sí o sí tiene que haber un incremento salarial para que sea beneficiado el trabajador a nivel nacional parece que los empresarios cuando se trata de hablar de la economía del país en su momento ellos habían argumentado que estaban recuperados ya de la situación crítica que ha habido grandes exportaciones que ha habido grandes ganancias y acorde a esa situación nosotros habíamos también responsablemente habíamos propuesto en su momento las cifras que hoy en día la Centrada de Bolivian está manejando del incremento salarial del 10% al mínimo nacional y un 7% al básico entonces cuando ya comenzamos a negociar la situación de un incremento salarial para los trabajadores resulta que de la noche a la mañana los empresarios son pobres y es algo que nos llama la atención nosotros expresamos nuevamente a la opinión pública a los trabajadores que estamos con una posición de que el incremento salarial se tiene que dar sí o sí esta gestión después de dos años de no haber subido ningún tipo de incremento salarial ¿un incremento de posición en los américos? es de posición es de posición a la pérdida del poder adquisitivo habiendo visto una situación crítica en las familias bolivianas el empresariado privado insiste en que cualquier porcentaje de incremento salarial será un duro golpe para el sector productivo desde Santa Cruz la Cámara Agropecuaria del Oriente a través de su presidente Oscar Mario Justiniano ha insistido en pedir además de que los empresarios formen parte de las mesas de diálogo que ya instaló el gobierno no con la central obrera boliviana hoy día hay una reunión con la Confederación de Empresarios Privados vemos nosotros de que es un mínimo avance pero muy necesario debe necesariamente escucharse toda la problemática de cada uno de los rubros como bien lo decía la CAINCO 20 de los 34 rubros no han tenido una recuperación económica nosotros vemos con tremenda preocupación que no se toma en cuenta un sector productivo el cual tiene afectaciones muy grandes y ustedes lo han visualizado en el Chaco principalmente donde cerca del 95% del maíz se ha perdido y nosotros lo que le preguntamos a las autoridades es con qué va a poder ese productor que está perdiendo absolutamente todo enfrentar un incremento salarial porque no se toma en cuenta la diversidad de todos los sectores para poder hacer el análisis como siempre llegar a ese tipo de incrementos lo que significa es golpear duramente a todo el aparato productivo en nuestro caso específicamente donde vemos nosotros y repetimos de que productores que están perdiendo prácticamente todo van a hacerse todavía obligados a tener que reconocer un incremento salarial en el cual en estos casos específicos del sector productivo y no solamente es el departamental sino el nacional no tenemos productividad y por supuesto nosotros estamos ahora extremadamente afectados por los efectos climáticos pero también por falta de normativa a propósito de producción hablamos de la industria sin chimenea el turismo porque tal y como lo habían anunciado hoy lunes en la ciudad de La Paz también los hoteleros y otros que se dedican a la actividad turística en el país han salido a protestar no solo en La Paz sino también veremos enseguida en la ciudad de Sucre están exigiendo al gobierno que pueda abrogar el decreto 4574 que impuso un sinnúmero de exigencias a cualquier turista que pretenda ingresar a territorio nacional comenzando por PCR y un sinnúmero de papeles y documentos y pagos para poder ingresar al país los hoteleros y otros sectores turísticos están advirtiendo que se están muriendo que hay zonas que ya no visita nadie han dicho que hay países de la región que ya eliminaron las restricciones pero Bolivia en el corazón de Sudamérica mantiene todavía las restricciones que hacen que los turistas deciden ir a otro país y no llegar a nuestro turismo 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 Trabajamos con el turismo y lo que nosotros queremos es eso, que nos den una respuesta favorable para el sector. Los cuatro puntos que hemos pedido son el tema de la derogación del decreto suplemo 4574, la reactivación, una verdadera reactivación económica para el sector turístico. El tercer punto, la conectividad de Bolivia con los demás países. El cuarto punto es el tema de la PCR que muchos países ya nos están pidiendo y nosotros seguimos en fronteras y a los turistas. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a la muerte de un sacerdote, un fraile, en una iglesia de la ciudad de Santa Cruz. El domingo de Pascua ha pasado cuando todo debía ser felicidad. En esta iglesia grande fue el asombro de los feligreses cuando llegaron y evidenciaron de que el cura que debía oficiar en la misa de un domingo de Pascua había sido salvajemente asesinado y las ofrendas de los últimos días también habían sido robadas. Fueron pasando los días y con ellos se fue esclareciendo quién habría sido el autor intelectual y material de este salvaje asesinato. Se identificó al señor Marcos Lucas Flores. Incluso se allanó su domicilio en la ciudad de Santa Cruz, donde se refería. En la ciudad de Santa Cruz se encontró ropa con rastros de sangre, además de muchísimas monedas que hacían presumir a la policía que era parte de las limosnas que había robado cuando asesinó al sacerdote Wilber Daza. Se informó que el sujeto había logrado fugar a la República Federativa del Brasil. Se estaban ya realizando los trámites para extraditarlo a Bolivia. Sin embargo, la noche del sábado, el ministro de Gobierno daba a conocer sobre el suicidio de este sujeto. Una aversión que además ha sido hoy ratificada por el comandante de la policía en Santa Cruz, Erick Holguín, quien ha dicho que el asesino del sacerdote Wilber Daza se suicidó en Brasil, tal y como lo había adelantado ya el ministro de Gobierno. Bueno, han dicho que van a pedir información vía Cancillería, recordando, dice lo serio que es en ese país. Van a hablar además con la familia, que se ha mostrado un tanto desconfiada de la versión oficial respecto a la situación del asesino. Bueno, este señor fue aprendido allá para trasladarlo a Bolivia para que él responda por el asesinato y se ha sometido pues a la justicia boliviana. Él, lastimosamente, en su celda se quita la vida. Eso ya es un tema que escapa a cualquier accionar legal que pueda realizar el gobierno, la policía. Está confirmado. No, no, está confirmado. ¿Cuál es la familia que está pidiendo pruebas, fotografías, la policía en toda la selva? Seguramente, seguramente, ya nos van a hacer llegar. Se está pidiendo vía Cancillería también la información oficial para que Brasil, yo creo que la policía brasileña, el gobierno brasileño, es suficientemente serio para tratar de jugar con ese tema, ¿no? Entonces lo demás, más allá de que duden o no duden, sería especular. Y sería, lo responsable, lo responsable es la información, que ya lo ha dicho nuestro señor ministro de gobierno, lo ha dado el comandante general, indicando de que oficialmente nosotros hemos recibido una comunicación donde se nos informa de que este ciudadano se ha quitado la vida. Ahora, los pormenores, el cómo o qué, eso es responsabilidad de quien lo tenía en custodia y en este caso es el gobierno brasileño. Es un caso que está abierto. Si bien uno de los principales autores, o quizá el único autor, ya ha fallecido, no se van a dejar flotando otras supuestas hipótesis que puedan existir. Edil Daza es hermano del sacerdote asesinado, Wilber Daza, y ya se ha mostrado desconfiado respecto a la versión oficial. Dudan de que se hubiese tratado realmente de un suicidio. Pero además, piden a la policía que no de por cerrado este caso, pues advierten de que habrían otros implicados en este asesinato. Sabiendo la noticia de anoche del ministro del Castillo, que dio el informe de que Marcos Lucas Flores Miranda se asesinó en Brasil, en la celda de la cárcel. Pero nosotros como familiares estamos consultados acá, ¿no?, de la noticia, porque hasta ahora la familia no tenemos información exacta o concreta de parte del ministro de la policía, que nos estén llamando a la familia, ¿no? Nunca nos han llamado ni una llamada a la familia, por lo menos decir condolencia o se va a hacer justicia, ¿no? Pero nosotros hemos pedido por lo menos imágenes de donde él estaba encarcelado para ver si era cierto, ¿no?, porque la familia está desconfiando, ¿no?, de la pensión y también ahora de la noche de lo que pasó, cuando él se suicidó, no sabemos cómo se suicidó, él se ahorcó o lo mataron, porque usted sabe, en las cárceles, en las celdas, donde en una celda él está, no creo que haya algo para que él se vistime, ¿no?, solito, porque esto está desconfiando a la familia, ¿no? Entonces nosotros pedimos aclaraciones, evidencias, fotografías, que nos muestran que de verdad él se suicidó, que... Mientras tanto el comandante general de la policía desde La Paz, Johnny Aguilera, insiste en que el asesino del sacerdote en Santa Cruz se suicidó e incluso explica de que lo sucedido tuvo lugar en su propia celda, donde habría utilizado su propia camisa como una especie de cuerda para quitarse la vida. El comandante, además, ha dicho de que el sujeto que se suicidó es el único autor o el único responsable del asesinato y que no existiría ningún otro involucrado en este hecho. Es decir, había ingresado de manera ilícita. Una vez que se efectúa la constatación del hecho y se acredita su responsabilidad la policía boliviana, coloca en conocimiento de la Interpol el pedido de detención de este individuo. Y se activa, por tanto, el celio rojo. Este celio rojo permite, primero, la identificación y ubicación del autor y, segundo, la detención con fines de extradición si es que no hubieran otros elementos que impidieran esto. En este caso, entendiendo que el asesinato es perseguible tanto en el estado activo como en el estado pasivo, la Policía Federal lo había ya aprendido precisamente con estos fines. El día sábado por la noche, al promediar las 19.30 horas, una vez aprendido ya el sujeto, agarra su camisa y la convierte en una cuerda. Es decir, rompe la ropa, hace con su camisa una cuerda con la que se quita la vida. En ese momento se están procediendo en Brasil a actividades de investigación para establecer las circunstancias de esta muerte. Pero los elementos idóneos de prueba acumulados por la policía permiten acreditar la responsabilidad en el asesinato y en el posterior robo. ¿Era sido el autor entonces? Indudablemente, indudablemente. Indudablemente. Sí, en este momento el señor se encuentra, como habíamos dicho, sin vida. Sabemos que hay una persona que está residiendo en Brasil y que aparentemente por cuestiones de orden económico va a pedir que se lo entiende en ese país. Contrario a lo señalado por el comandante general de la policía, la fiscal Francisca Rivero ha dicho que está a la espera de la información oficial sobre el supuesto suicidio de Marco Lucas Flores. Una vez que se confirme este hecho, ha aclarado de que el caso no será cerrado ya que habría otras personas involucradas dentro de este asesinato. Bueno, nosotros como Ministerio Público tenemos información solamente porque el ministro de Gobierno en su Twitter ha comunicado que Marco Lucas Flores Miranda se vea quitado la vida, es decir, se ha autoeliminado o suicidado. El Ministerio Público en este momento está haciendo los trámites de solicitud de esta información para que documentalmente pueda requerir lo que en derecho corresponde. En este momento documentalmente no tengo establecido de que el imputado que se encuentra en calidad de aprendido que se encontraba en el Brasil se haya quitado la vida. Bueno, si se confirma la muerte del imputado correspondería la extinción por muerte para ese imputado. Pero la ampliación está contra el imputado Marco Lucas Flores y otro. Es decir, que nosotros dentro de nuestras hipótesis tenemos que ha habido un otro otro u otros que han podido cooperar o ser coautores del precinto delito de asesinato que estamos investigando. Entonces nosotros vamos a continuar colectando otras evidencias con el informe y otros indicios colectados en el Brasil. También vamos a tener la probabilidad de ampliar la investigación. Hacemos una pausa en esta edición de noticias y cuando retornemos el diputado cantante que cerró la semana pasada con una melodía de Luis Miguel mientras criticaba el acullico y comparaba la hoja de coca y el acullico con la marihuana pues tendrá que prepararse ahora porque la bancada oficialista anuncia que va a formalizar...